Bueno, creo que muy positivo. Como mencionaba la Ministra, la geotermia va a tener acento canario. De los 120 millones propuestos en ese concurso del IDAE, 106,5 son destinados para Canarias, donde la isla de La Palma tiene más de 48 millones de euros. Por tanto, también de los 11 proyectos presentados, el 95% han recaído en Canarias. Entonces, esperemos que podamos ser referentes. Este es el primer paso de muchos más. Veremos esas muestras, esos estudios, esas perforaciones de cara al potencial de la geotermia de alta entalpía de nuestra tierra y que nos venga a ayudar en esas dificultades que tenemos en la actualidad en cuanto a sistemas eléctricos aislados con un déficit de generación donde el 80% de la generación eléctrica actualmente en Canarias se produce transportando fuel oil y, por tanto, el cambio debe ser total. Y creo que la geotermia va a ser clave para ello. Islas como la de La Palma, donde solo hay una penetración de renovables del 8%, puede ser el ejemplo nacional donde la geotermia sea clave para ese cambio de paradigma y dar el impulso definitivo a las renovables en esta tierra. Gracias. 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 Gracias.